Con nosotros el diputado nacional Leopoldo Moró, nos escucha. Muy buenas noches. Sí, perfectamente. ¿Qué tal Leopoldo? ¿Cómo le va? ¿Cómo fue la reunión que entiendo terminó hace un rato? Bueno, efectivamente hoy se reunió la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Presencialmente había 11 legisladores, diputados y senadores, y vía remota 3 senadores, o sea, la totalidad de la comisión. Lo primero que tratamos fue una denuncia que el miércoles pasado formuló en la comisión un exfuncionario del gobierno de Cambiemos, que ocupaba la subsecretaría de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Defensa, en la gestión de Martínez y de Aguad después, José Luis Vila, que vino a formular, o a reformular, o a reimpulsar una denuncia que él ya había llevado adelante, que él lo tenía como víctima. Digo esto porque algún medio con mala intención lo presentó como un arrepentido, y él no es un arrepentido. Él es un denunciante, es una víctima de una campaña de hostigamiento, y bastante grave, por cierto, y además es un cuadro político muy importante. En esa denuncia él describe ese hostigamiento que empieza con llamadas telefónicas, pidiéndole que deje el cargo, después sigue con volanteadas en el lugar de trabajo que era el Ministerio de Defensa, después volantean el edificio de departamentos con agravios en el que él vivía, y culmina con la colocación de un artefacto explosivo que en su momento en algunos medios se publicó en la puerta del departamento, mejor dicho, del edificio, con la curiosidad de que él había dejado ese edificio hacía un tiempo, y la única dirección en la que constaba su domicilio anterior era la AFI, porque él fue funcionario de la AFI en la gestión de Alfonsín, después en la gestión de la alianza con Carlos Becerra, y después en la última gestión. Sí. Bueno, te interrumpo para preguntarte. Ayer nosotros contábamos, Néstor Espósito daba detalles exclusivos de la denuncia que presentó Cristina Camaño, la titular en este caso de la intervención justamente de este organismo, de la AFI, respecto a los hackeos que habían sufrido durante el periodo en el que Gustavo Arribas dirigía la Agencia de Inteligencia, muchísimos dirigentes políticos, algunos sindicales, también periodistas, de hackeos de mail que suponen un espionaje ilegal. ¿Guarda alguna relación esto que ustedes hoy presentaron y debatieron con la denuncia de Camaño? No, son dos carriles diferentes. Finalmente, seguramente se van a unir todos en un solo hecho, que es el del espionaje ilegal transformado en un sistema. Pero en este caso, va por carriles diferentes. Completo esta idea, entonces se le coloca un artefacto explosivo. Pasado el tiempo, él dice obtener información que proviene de una causa por narcotráfico, donde un narcotraficante reconoce o asume que fue contratado o utilizado como sicario para colocar este artefacto explosivo, por un agente, o mejor dicho, en este caso, por un ex agente de la AFI. Por supuesto, ustedes imaginarán la gravedad que tiene esto. ¿Qué hicimos nosotros antes de esta reunión? Bueno, verificar en primer lugar si esa persona mencionada había sido agente de la AFI. Efectivamente, había sido agente de la AFI. Se retiró allá por junio o julio del 2019. Y además, como nos aparecía ese nombre en otras causas, libramos oficios que nos contestó el juez Lijo en una causa donde se está llevando adelante una denuncia por el intento de armarle una causa judicial a los Moyano, donde aparece este mismo personaje. Y ahí se reconoce como agente de inteligencia e imputa a su superior, que era el jefe de operaciones de aquel entonces, de presionarlo para que dé vueltas testigos y desaludaciones ilegales. Leopoldo, ¿hablas de aquellos que se presentaron en el despacho del juez Luis Carzoglio justamente para presionarlo? No, 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 no. Es otro agente. Es otro agente. Ese mismo agente, que aparece como el que incentivó la colocación de esta bomba usando a estos narcotraficantes como sicarios, también aparece en el juzgado de Carzoglio precisamente por la misma causa. En todas las presentaciones, él asume ser agente, casi te diría que se defiende con el principio de la obediencia debida, dice que fue presionado por este superior, que también menciona. En fin, es una cosa gravísima, como ustedes se dan cuenta, porque ya no es solamente invasión de la privacidad. El artefacto explosivo existía, era un pan de tróctil de un kilo, accionado, o mejor dicho, para ser accionado por un celular. Diputado, es bastante... Entonces, ¿qué hicimos hoy en la comisión? Perdón, me termino de... ¿Qué hicimos hoy en la comisión? Hoy resolvimos abrir un sumario de investigación por estos hechos. Y en ese sumario de investigación, que van a llevar adelante tres legisladores, dos por el oficialismo, por la mayoría, y uno por la oposición, bueno, se va a verificar estos datos en ese expediente judicial, se va a citar a estos dos ex agentes de inteligencia a la comisión, porque en realidad también es muy grave las acusaciones que este otro le hace a su superior. Vamos a invitar al periodista Carlos Pagni a declarar en la comisión como invitado, porque aparece propuesto por Vila como testigo de una reunión con Arribas, a propósito de todo esto, y de un artículo que en su momento el periodista escribió. Quiero aclarar, para que no empecemos con las fantasías, que no lo vamos a citar por el artículo, ni le vamos a pedir fuentes del artículo, sino simplemente el testimonio de una reunión en la que él participó con Arribas, donde se habló este tema de José Luis Vila. Y también hoy resolvimos dirigirnos a la interventora de la AFI para que nos informe si Arribas participaba, y con qué frecuencia, de las llamadas reuniones de la mesa judicial. Porque también eso fue una actividad de tipo ilegal. Y además, bueno, también tramitamos un oficio al Ministerio de Seguridad por la última inquietud que hubo en relación a la actuación de gendarmería en una provincia del sur. Bien, Néstor. Diputado, buenas noches. Dos preguntas, básicamente. La primera, todo esto que nos cuenta, ¿están en la justicia? ¿Están investigando esto en la justicia? Lo que acaban de contar es gravísimo. Es un movimiento de células que tienen que ver con servicios de inteligencia haciendo actividades para las cuales la ley no los habilita. Esto es técnicamente, a priori, a primera vista, un delito. Y es un delito grave. Por eso pregunto, ¿todo esto que está contando está ya en el Poder Judicial? Sí, sí, claro, está en el Poder Judicial. Está el contenido en esta denuncia de Vila. Y además quiero subrayar algo que me parece muy grave. Que si efectivamente se comprueba, no ya la acción de espionaje que está incluso confesada por este individuo en dos o tres causas, sino que se confirma que se ha utilizado un grupo narco como sicarios de agentes de la AFI, bueno, ya estamos en una escala superior. No, bueno, pero ahí, diputado, tiene que haber un error porque no utilizaban a los grupos narcos, combatían contra los grupos narcos. Tiene que haber un error. No, bueno, le hace una gentileza. Hacete el canchero vos también, espósito, dale. Sí, claro, claro. No, bueno, pero... No, digo, es realmente de una gravedad inusitada. Sí, Leopoldo, permítime recordarle a la audiencia lo que estás contando, porque para mucha gente es desconocido esto. Estamos hablando de algo que involucra el hecho de que una persona le ponga una bomba a otro, un pan de trotil, algo que vos pasó desapercibido, pero para que la gente lo entienda, vuela media manzana. O sea, no es una actividad menor, no es un delito menor. Es un pan de trotil, es un esposivo plástico chiquitito que se mete adentro... Grave es poco. Claro, es muy grave lo que estás contando, Leopoldo. Sí. Bueno, pero, a ver, te quiero aclarar para que esto no parezca una película de espías. Exacto. Esa bomba la hizo explotar la Policía Federal en el medio de la avenida Callao. A mí me cuentan, diputado, que el artefacto tenía un fin más persuasivo e intimidatorio que dañino, que la intención era que vieran el aparato, que vieran el trotil, pero que no tenían intención de hacerlo explotar, que era un mensaje. Lo cual es más grave todavía. Bueno, eso depende desde el lugar que se mide. Si vos sos la víctima, no lo mirás desde ese lugar. Por supuesto. Sobre todo si hay un pan de trotil, un celular, nosotros tenemos la foto de eso, un celular dispuesto a activar eso y los cables. Después es una cuestión de técnico, si estaba para explotar, no estaba para explotar. Pero el hecho en sí mismo tiene una gravedad inusitada, porque efectivamente excede una mera intimidación. Pero me parece que lo importante acá, para la teleaudiencia, es subrayar lo siguiente. Van apareciendo todos estos elementos que podemos ir ya definiendo como la punta de un iceberg. Lo que denunció ayer la interventora de la AFI, que quiero decir, además, que nos llamó mucho la atención, lo siguiente. Ahí hay mucha gente que tiene notoriedad. Pero hay otra que no. Aquella gente que está en los espionajes estos que se hacían con los correos, que no tienen notoriedad, en general son militantes de fuerzas políticas. Peinaron, rastrillaron partidos, fuerzas políticas. Por ejemplo, hay muchos militantes desconocidos para el gran público del nuevo encuentro. Hay muchos militantes de la Frente Grande. Es gravísimo, gravísimo. Ahora, dejame preguntarte si, como ayer contaba Néstor, la denuncia de Camaño apuntada directamente... A ver, Leopoldo, a ver, se están pisando las videollamadas. Mauro, a ver si te quiere preguntar Mauro, Leopoldo. No, no, le pregunto a Leopoldo, más allá de remarcar la gravedad de lo que él está contando y que forma parte de esta denuncia, si la denuncia que ustedes presentaron, también, al igual que la que presentó Cristina Camaño, apunta a la máxima responsabilidad política que era Mauricio Macri. Es decir, en la denuncia de Camaño, directamente le apuntan a Rivas y a Macri como responsables presuntos del hackeo de estos mails. ¿Ustedes hacen lo mismo? Mirá, Mauro, a ver, tal vez no fui suficientemente claro. Nosotros lo que hoy decidimos es abrir lo que se denomina el sumario de investigación. Nosotros no hemos hecho una presentación judicial. Hemos iniciado una tarea investigativa. Por lo tanto, todavía no podemos hacer una imputación concreta a nadie. Estamos desarrollando esa tarea investigativa que para agilizarla, recayó en manos, como dije, de tres legisladores, de modo tal de que puedan avanzar rápidamente. Cuando se concluyen estas tareas de investigación, lo usual, casi nunca se hizo en la comisión, pero lo usual ahora es o presentar efectivamente una denuncia judicial o acoplar ese informe a las denuncias judiciales ya existentes o hacerle un informe al Parlamento argentino o, si no hubiera elemento de prueba, desestimarlo. Este es el primer paso que dimos. Iniciar la investigación. La imputación a Macri, el pedido de indagatoria a Macri va por cuerda separada en la denuncia que hizo Cristina Camaño. Ahí sigue el estar de querido para el juez la imputación y el pedido de indagación porque efectivamente la AFI depende exclusivamente del presidente de la nación. No hay nadie en el medio. No hay un ministro, no hay... Es el presidente y la AFI. Él, bueno, tiene una responsabilidad objetiva. Bien. Pero a mí me parece que una cosa muy importante, perdón, porque si no esto queda en el mundo de la política. Sí, por supuesto. Y parece una película de espías. Totalmente. Yo creo que hay que decirle al ciudadano común qué significa esto. No es que los políticos se espían entre ellos. No. Digo, si un organismo estatal de inteligencia hace estas cosas y muchas más, porque yo les aseguro que va a haber novedades mucho más fuertes todavía. ¿Qué está haciendo? Está invadiendo la privacidad de las personas. Se está metiendo en la vida privada de las personas. En segundo lugar, desde el punto de vista político está amedrentando o limitando el accionar de gente que quiere tener opiniones políticas, identidades políticas, religiosas, sociales, sindicales, etc. Cuando se mete en la intimidad de las personas y obtiene información, después con eso se extorsiona gente. Es decir, no es una cuestión ajena al ciudadano. No es que Moró o un político no tienen libertad de acción. No la tiene con ningún ciudadano con estas cosas. Sí. Cualquiera puede ser invadido en su privacidad, cualquiera. Y yo les aseguro que no fueron invadidos solamente en la privacidad los dirigentes de la oposición de aquel entonces. Claro está que dedicaron mucho esfuerzo a Cristina Kirchner. Cinco grupos actuaban sobre Cristina Kirchner con seguimientos personales, seguimientos telemáticos, drones, teléfonos, etc. Pero fue muy horizontal la actividad que desarrollaron. Es decir, una mafia. La mafia que hace pasar lo ilegal a lo legal. Entonces ellos juntaban toda esta información, se la mandaban a la mesa judicial y la mesa judicial trataba de transformar todo eso en acusaciones judiciales o en causas judiciales. Gracias. Diputado, muchísimas gracias. Un placer como siempre esta comunicación con usted. Muy buenas noches. Gracias. Muy amable. Que les vaya muy bien. Gracias. Adiós.